Desde el entendido que la transformación del Hospital San Rafael de Tunja no solamente pasa por mejores espacios, por más dignos, por más comodidad, sino que también hay un factor de transformación humana, donde nuestro hospital hace una verdadera inclusión. Hoy quiero presentarles a Berú Tegría, integrante de la comunidad UBA, sí allá, del municipio de Cubará. Y este, el hospital de todos los boyacenses, ha decidido vincular a Berú. También, aparte de que es un gran auxiliar de enfermería que se preparó en representación de su comunidad como auxiliar de enfermería y que trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital San Rafael de Tunja, también hace las veces de intérprete, de tal forma que la comunidad indígena, la comunidad UBA, que venga a tomar los servicios del Hospital San Rafael de Tunja, siempre van a encontrar una persona que les pueda ayudar, una persona que los pueda entender, que los pueda orientar y que los pueda dirigir en las atenciones que requieren en el Hospital San Rafael de Tunja. Los dejo con Berú, Berú Tegría, un ejemplo claro de que la transformación del Hospital San Rafael todos los días avanza de la mejor manera posible. El pueblo UBA lo merece y que esto sea un valor humano para la sociedad en atención a servicios de salud. Bienvenido y espero que usted sea el primero de muchos profesionales técnicos y auxiliares de la Nación UBA que nos ayuden en este hospital, porque el Hospital San Rafael es el hospital de todos los boyacenses. El Hospital San Rafael de Tunja es el hospital de la Nación UBA que nos ayuden en el hospital de la Nación UBA que nos ayuden en el hospital de la Nación UBA que nos ayuden en el hospital.